Vestido de novia de Lolita Jacobs. Foto Instagram. Una novia desfiló hasta el altar con un vestido que parece camiseta y ha desatado la locura en las redes sociales. La protagonista es Lolita Jacobs, una modelo y directora de arte, y desde ahora, una de las favoritas de Instagram gracias a su inigualable estilo. Lolita triunfó con un mini vestido que combinó con un velo de tul blanco extra largo y unos zapatos planos y rojos. Los editoras de moda, modelos y otras personas de la industria compartieron en las redes sociales las imágenes de la boda de Lolita Jacobs, que se casó con un director de arte, de nombre Jean-Baptiste Salburdet. Ante el mar azul de Saint-Tropez, en Francia, ellos se dieron el sí. La linda novia llegó en un jeep, que tenía los mismos colores que su look. Incluso, la editora de Vogue Paris, Emmanuel Ealt, grabó el momento, notaste su vestido camiseta, pero eso no fue lo único que cautivó, ya que Lolita lució en su pre-boda un vestido de punto de la marca Jacquemus. Le también, ella se casó con un hermoso vestido de mariposas brillantes lo amarás. Este modelito tenía una abertura lateral hasta la cadera y era tan transparente que incluso se le veía su ropa interior. El novio optó por un traje azul y una camisa azul sin corbata, y en varias fotos se le ve con unas gafas de sol. Al final, la novia lució otro vestido, uno de tirantes anchos. Con este fue que publicó una foto en su Instagram, justo en el momento en que se da un tierno beso con su esposo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!